Miles de médicos le han visto bien de cerca la cara a la muerte, que están allí en medio del dolor ofreciendo alivio. El peligro acecha ante la cercanía de esta enfermedad provocada por un tipo de coronavirus, el SARS-CoV-2, y es que es el responsable de que veamos el mundo de un modo diferente al que hasta ahora conocíamos. A pesar de todo riesgo, no hay nada mejor que luchar en favor de la vida. El constante quehacer del personal de la salud que junto a los cubanos pone todo su empeño, radica la contención de una pandemia que ya acumula millares de fallecidos. A pesar del miedo y las propias tensiones, así se alistan para entrar en la zona roja. Se está convencido de lo que estás haciendo. Se está convencido de lo que te presenta para ti, para el pueblo que ayuda a tu patria. El miedo se lo tora y se pone en un segundo plano. Entonces, ¿todo bien por ahí adentro? Todo bien, la bolsa tranquila, todos sin problemas, sin alteración. Todos los pacientes en el toro sin problemas. Hemos atendido más de 228 pacientes en los diferentes servicios donde veníamos laborando y además tenemos la magnífica noticia de tener el paciente número 228 de alta en el día de hoy, lo cual nos reconforta muchísimo. Al estar disminuyendo en esta segunda etapa el número de casos que viene acudiendo a los servicios de urgencia del hospital y las hospitalizaciones en el hospital de campaña, nuestra autoridad reorientó el trabajo también hacia la atención primaria de salud, lo cual hace que las autoridades del territorio opinen que nuestra autoridad es muy útil para toda la atención médica especializada en la región y nos han pedido, por supuesto, que prolonguemos nuestra estancia acá por un tiempo más hasta que sea necesario. Los ciudadanos de Andorra que están en las calles, cuando ven a los médicos pasados y saben que son médicos y enfermeras cubanas, aplauden y dicen, viva Cuba, viva Cuba, gracias por estar aquí. Y otra forma de apreciación del trabajo que se está realizando aquí son los pacientes en el hospital. La vida que se salva en cualquier latitud tiene el valor sagrado del regocijo de arrancarle la esperanza a la muerte. Y que todos esos médicos cubanos que estén aquí en Venezuela, soy venezolano y agradecido con ellos, de corazón, que puedan seguir viviendo esa experiencia y que sigan luchando, que sigan batallando, casi estén lejos de sus familiares, pero siguen con ellos el día a día porque siguen guardando una vida todos los días y así nosotros podemos progresar nuestras vidas, pues cuidar nuestra salud y yo aprender de mi experiencia para poder seguir ayudando y poder colaborar con todos los médicos. Yo soy una doctora en Nueva Amsterdam Hospital y ahora soy una paciente aquí y estoy muy agradecida de la atención médica que los doctores de Cuba me dan aquí. En nombre de mi familia, en mi nombre personal, en nombre del pueblo de Guinea Bissau, que muchas gracias por el esfuerzo, el cariño, la asistencia, la dedicación que están dando para el pueblo de Guinea Bissau y como del mundo. Y para eso pido que ya basta bloqueo contra Cuba. Ese pueblo necesita de apoyo para que sigan apoyando a los demás. Yo soy el testigo del esfuerzo, el empeño, la dedicación que este pueblo está dando a mi país y al mundo. Gracias Cuba, gracias Cuba, y que Dios les proteja. ¡Gracias por ser de verdad! Gracias por hacernos hombres. Gracias por cuidar los hombres que tiene la libertad. Gracias por tu dignidad. Gracias por tu rifle fiel, por tu pluma, tu papel. Gracias por tu ingle de varón. Gracias por tu corazón. Gracias por todo. Somos la misma humanidad, todos frente al mismo acertivo. ¡Eso! No hay heroísmo amando este joaquín como a mí mismo. ¡No! No hay heroísmo Ni a darte un beso al mundo y nada más Jordanis Rodríguez Laurencio En especial para La Mesa Redonda